Hey shorty, ¿cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad, aún no he podido olvidarme de ti Dámete que yo soy la única que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica porque ya nunca te dará un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas, lo tuyo y mío era real Yo pienso en ti incondicional, no quería que tuviera final, ¿por qué? No puedo olvidar tus besos mojados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto, y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados La moneta fue que yo te di un besito, dame la peja en la pared pegadita De noche en otra una noche me meto, mami Tú siempre acuerdas porque sabes que eres pa' mí Quédate un rato, quiero chingarte infinito Tú me deseas porque no te necesito y no es casualidad Mami, sigo grave y tú tienes el jarabe, lo rico que sabe Darte un besito bien suave, toma la llave, toma la clave Hazme el amor y que se empañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto, y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hasta el amanecer, escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna, mami, yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, dice Dicen de ella que no puedes tenerla Ey, ey, voy de punta blanco con la bata Millonaria con jubis barata Tome que da bien con una whitey Tome que en casa soy una whitey Yandel ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enredada Te quedaste en mi mente hospedada Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara, deja que mis labios te toquen Que la noche no se arropa Y si comer no es un error, que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé, no miento cuando te digo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo De El calor de nuestros cuerpos encontrados Oh, oh Wilson y Yandel Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Oh, oh, oh Los legendarios Puta pa' la última misión Clórico Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Llámame Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decídete porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo Pensé que era real La presión no supiste aguantar Fuiste cuando te necesitaba Faltaba poco Y ahora lo tengo todo Pero no estás conmigo Tampoco este momento se imaginó